Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas, profe, todo bien, gracias a Dios. Ahí un poco, una semana un poco movida, pero todo bien. Un fin de semana, ¿no será? También un fin de semana movido. Es que todo, desde lunes a sábado de la semana anterior lo he tenido, igual esta semana, movido por las diferentes estudiantes del trabajo, pero ahí vamos saliendo a pinino, arrastrada, pero ahí vamos, saliendo. Mire, pero aquí le ven agua, o sea, no, ya me imagino cómo va a terminar este ciclo, digo, este año. Ay, no, cállese, estoy pensando, pero creo que voy a cambiar de estrategia hoy este ciclo, o sea, hoy este otro cómputo, porque ya estas semanas exámenes voy a cambiar de estrategia, porque creo que algunas cosas sí las he estado haciendo de una manera que tal vez no es la adecuada. Bueno, se sabrá lo mejor por ahí, esperemos que le resulte, y cualquier cosa, pues, lo esperamos en la graduación. Qué bárbaro, profe, en la graduación, ¿cuándo es? Virtual, bueno, bienvenido, bienvenido nuevamente, ¿verdad? Hola, Noria, ¿cómo está? Patricia, Gabriela, Kelvin, ¿cómo está? Don Tomás, licenciado, le está fallando la cámara, ¿no? Ah, no, ustedes dos han ido allá al, ¿cómo se llama? A San Francisco, ah, muy bien, excelente. Ah, Nuria me copió, ¿ve? Ya veo, se tomaron la misma foto en el mismo lugar. Natalie, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya listos? Bien. Fíjense que los tengo, ay, se me dañó la presentación de la clase de ustedes, así que se las voy a deber, voy a tener que usar una de otro, de otro curso, pero, menos mal que la tenía por ahí, no porque de emergencia me tocó, así que, no, no se les vaya, no se, o sea, esta plantilla no va a ser la de la clase, la de la que les voy a mandar, pero, o quizás sí, pero, solamente por hoy. Es que no sé cómo, es que no sé cómo, pero alguien me, como tenía compartido una carpeta, me movilizó todo y ya voy a buscar a la culpable, porque es una chica la que hizo este relaje. Pero bueno, ni modo, bienvenidos nuevamente, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿verdad? La sesión número nueve. Tenemos nuestra ruta de aprendizaje, tema, objetivos, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. El tema, validación de datos, ¿sí? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El objetivo es aplicar la restricción para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validación de datos mediante el procedimiento correspondiente, ¿sí? ¿Preguntas a quién le suena este tema? ¿Ok, Nuria? ¿Le suena? ¿A lo demás? Sí, en básico uno lo digo. Ah, sí, exacto. En básico uno, bueno, espero que no me lo hayan adelantado, pero en básico uno solamente se les explica, ¿verdad? Qué son las, la validación de datos, la validación de datos por número, por fecha, por hora. ¿Verdad? Se les enseña a hacer algunas listas, ¿verdad? Son cositas sencillitas, ¿verdad? Son cositas. Entonces, hoy vamos a ver un nivel superior al anterior, en donde vamos a hacer cosas diferentes. Entonces, vamos a ir viendo acá parte de esto. Para ir a refrescar un poquito, permítame un momento. Permítame. Gracias. 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 Muy bien, disculpen. Entonces, eso es lo que vamos a plantear el día de hoy. Vamos a ver un poquito de la retroalimentación. Basado en la validación de datos que nosotros vamos a explorar el día de hoy, vamos a ver algunos ejemplos prácticos en donde vamos a utilizar este método. Es un método, ¿verdad? Y el método lo que me permite a mí es restringirle a las personas el tipo de información que vayan a ingresar. Por ejemplo, Nuria puede enviar un reporte a todos nosotros, ¿verdad? En donde solo vayan, o escriben A o escriben B. En todo, ¿verdad? Entonces, ella puede restringir ahí, ¿verdad? Que se coloque solamente A o B, ¿verdad? Haciendo uso de este método, ¿verdad? Y si alguien quiere poner C, D o E, o otra letra que no corresponde a la que ella nos está diciendo, entonces nos va a dar un toque eléctrico. No, perdón, nos va a dar un mensaje por ahí de error, ¿sí? Estamos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde encontramos la herramienta? En la ficha datos, en el grupo herramientas de datos, y el comando, obviamente, es validación de datos. Miren, ese es este ícono que están viendo ustedes por acá. ¿Ya le echaron un ojo? ¿Sí? Es ese botoncito que está aquí, ¿verdad? Que dice, a veces, en algunos Office, se oculta el texto y solamente se ve el muy gráfico, el muy ícono, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿sí? No se le vaya a perder por ahí, ¿verdad? Porque es bien fácil que cualquiera se pueda confundir. Algunos confunden validación de datos con consolidar, y es todo lo contrario. Bien, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Validación de datos, ¿sí? Ahora, al pulsar el comando, se abrirá lo que es un cuadro de diálogo. Ustedes ya lo conocen, ese cuadro de diálogo cuenta con tres pestañas, ¿verdad? Una es la configuración, una es el mensaje de entrada, y el otro es el mensaje de error. De manera que cuando nosotros abrimos, o está este comando, ¿sí? La validación que todas las celdas tienen es una. A ver, ¿alguien sabe cuál es esa validación? Que tienen todas las celdas por defecto. Veamos, ¿no, Sergio? Ni idea, profe. Ni idea. Todas las celdas tienen la misma propiedad, digámoslo así, de validación. Y eso recibe un nombre. A ver. La opción que tienen por defecto es. Esta, miren. Cualquier valor. ¿Por qué? Porque cualquier valor se puede escribir en las celdas. ¿Sí? Por eso es que todas las celdas de Excel, por defecto, tienen esta opción habilitada. Entonces, nosotros, cuando estemos validando datos, le vamos a cambiar esa opción por otra. Entonces, al tener el cualquier valor, estará, eso significa que está permitido ingresar cualquier valor. Ahora bien, nosotros podremos elegir alguno de los demás criterios disponibles para hacer que la celda solo permita el ingreso de un número entero, por ejemplo, o un decimal, o una lista, o una determinada fecha u hora, o una determinada longitud de texto. Básicamente, nosotros le especificamos esto, pero Sergio, esto de la validación, ¿te lo habías utilizado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me recuerdo. ¿Así? No se recuerdo. No. Vale. Vale. Ahí andaba un enlace de un, de un, de un, de un, este, una lista de reproducción, creo, no sé quién fue que lo compartió, del curso de Excel básico. ¿Verdad que sería bueno que si lo tiene y si lo, lo, si lo copió, revise si hay alguno que tenga esa opción? Yo tengo la lista de reproducción de Excel básico, pero quiero, quise compartirles el link de, de la, de la lista, pero no sé por qué, no me da para compartir la lista, solo puedo estar compartiendo uno por uno, no sé. Tendría que funcionar toda la lista de reproducción. Ajá, y me estuve matando, pero no, tal vez lo voy a hacer desde el teléfono, tal vez eso me da la opción. No, pero yo tendría que ser lo mismo. Bueno, mándala por ahí en el grupo otra vez, voy a, voy a revisar yo. Entonces, eh, ah, entonces hay que ir a repasar, Sergio, hay que ir a repasar, ¿ok? Muy bien, sigamos. Entonces, esta es la ventana que aparece, miren, ¿sí? Como les decía, por defecto, las, las celdas traen esta opción por defecto. Cualquier valor. O sea, reciben texto, números positivos, negativos, fracciones, decimales, fechas, horas, la cantidad de datos que nosotros queramos, entre otras cosas. Pero ahora lo que vamos a ver es que vamos a poder configurar la parte de la validación, pero también vamos a ver si trabajamos con el mensaje de entrada y mensaje de error. No sé, Tomás, en el curso, ¿usted toma el curso básico? No, no, directo al, a intermedio me vino. Ok, ¿y Núria? Yo sí tomé el curso básico. En el curso básico que usted recibió, Núria, ¿ustedes vieron lo de mensaje de entrada y error? No. Ok, ¿alguien más? Es que el mensaje de entrada, el mensaje de entrada es lo que le indica, un mensaje que sale ahí como en anaranjado o amarillo, que le indica qué es lo que tiene que introducir y el error es cuando le, 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 le replica lo que realmente debe de poner y por qué le está dando el error. Correcto, correcto, pero lo que no, lo que no sé si ustedes saben es que estos dos elementos los podemos personalizar a nuestro criterio, ¿sí? Eso es lo que quería explicarles, ¿está bien? Yo me voy a dedicar ahora a explicarles, bueno, no tanto lo de la validación, sino más, más allá de lo que es el mensaje de entrada y mensaje de error. Ok. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo se aplica la validación de datos, en este caso. La validación se debe de seleccionar ya sea una o varias celdas, ¿verdad? Y luego de eso ir al comando de la ficha de datos, en herramientas de datos y dar clic en validación de datos. ¿Sí? Eso en el caso de que sea una o varias celdas, ¿sí? Que vamos a validar. Entonces, eso hará que a la selección que estamos, valga la redundancia, marcando, se le habilite el mismo criterio de validación para la selección. Y como les digo, ya que es común, ya que es común trabajar con una gran cantidad de celdas de datos en Excel, estas pueden seleccionar toda una columna antes de crear el criterio de validación. O sea, podemos crear de una tabla toda una columna o varias columnas también, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Este ejemplo no mucho me agrada, pero bueno, ¿sí? Fíjense que aquí se nos está pidiendo que vamos a entrar en ingresar nombre y fecha de nacimiento. Y Excel me va a calcular la edad. O sea, que aquí hay una fórmula, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Lo que sucede acá es que, ¿qué pasaría si yo... ¿Hola? En lugar de ingresar una fecha, ingresar a un número, por ejemplo, o una letra, ¿sí? Si esta celda depende de esta para obtener su resultado, ¿qué pasaría con esta celda? ¿Me daría un...? Error. Correcto, ¿verdad? Porque al no tener, al no recibir lo que debe de recibir para darme la edad, entonces me daría un error, ¿sí? Muy bien. Entonces, para evitar que la gente introduzca algo que no tiene que introducir, es que nosotros validamos lo que es las celdas, ¿sí? Y en este caso tendríamos que validar que la columna completa para decirle de que solamente se admiten que... ¿Sí? Y otra cosa, podríamos también decirle fechas desde una fecha superior o desde una fecha inferior o darle límites también, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, nosotros ahí podríamos decir, decidir qué tipo de fecha se puede ingresar y qué tipo de fecha no se puede ingresar. ¿Ok? Entonces, como les decía, para seleccionar una columna completa será suficiente con hacer clic sobre el encabezado de la columna si es que tiene el formato de tabla. Entonces, una vez que se haya hecho esta selección, entonces podremos ir a crear lo que es la validación de datos, la cual será aplicada sobre las celdas que en ese momento estén seleccionadas. No sé si se recordarán, pero allá en la validación de datos en Excel se habla de valores... Perdón, de validaciones en número entero, número decimal, fecha, hora y lista. Este es con el que vamos a trabajar más que todo el día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar algo con lo que son las listas, ¿sí? Perdón, permítame que alguien escribió acá. Mandándose copias, están estos niños, yo los voy a robar, ¿no? Del otro grupo. Sí, entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a ver un poco el enfoque que se tiene con lo de la lista, ¿verdad? Pero, obviamente, podemos hacerlo con hora, con fecha, con decimal y con número. Solamente para explicarles un poco eso, para que ustedes se recuerden, ¿sí? Si nosotros validamos una celda o un grupo de celdas como número entero, eso significa que las celdas validadas no pueden recibir, por ejemplo, 5.3, 0.7, 150.25. Esas cantidades numéricas no están permitidas en celdas validadas como número entero, ¿sí? Estamos. Si yo, por ejemplo, valido ahora celdas, unas celdas como decimal, si yo introduzco un 5, un 100, un 48, no me lo va a permitir, ¿por qué? Porque no tienen, no son formato números con decimales. ¿Estamos? Para que más o menos se vayan acordando. Igual con las fechas, ¿sí? Si yo he dicho que una celda me va a recibir un dato en formato de fecha y yo le pongo, por ejemplo, el de la OR, me va a dar error, ¿sí? Solamente les comento esto a manera de que se recuerde un poco de lo de la validación de datos, ¿sí? Muy bien, seguimos. Yo casi termino con la teoría. Entonces aquí, vean, por ejemplo, si se selecciona número entero, entonces tenemos opciones como entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, ¿sí? Estamos, ya nosotros tendríamos esas, solamente esas opciones para jugar un poco con el número entre. ¿Qué significa eso de entre, sí? Imagínense que yo tengo la celda, voy a hablar de la celda A1 y la celda B1, imagínense. Si yo le digo, ah, perdón, solamente una celda, vamos a jugar, B1, ¿sí? Si esa celda está validada como número entero entre, y le he dicho entre 0 y 10, pregunta, Sergio, si yo le intento introducir 15, ¿qué va a pasar a esa celda B1? Soy honesto, profe, no sé, así, no sé. O sea que tú no has visto lo de la validación de datos, Sergio. ¿O no te acordás? Es más posible la segunda, profe. Ah, o sea que sí estuviste en el base. Bueno, si yo intento, si yo he dicho que solamente valores entre 0 y 10, entonces un 15 no entra en la celda B1. Ahí se puede personalizar el mensaje de error, ¿verdad, Carlos? Exacto, y el mensaje de entrada también, porque ya viendo el mensaje de entrada, imagínense, se está tan pateado uno que viendo que dice entre 0 y 10, y le quieren meter 15. Eso ya sería el acabo, ¿sí, verdad? O sea, por eso les digo yo de que hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los clientes cuando valida dat, valida celdas, no valida con mensaje de entrada, solo con mensaje de error. Pero yo conozco mucha gente que si no tiene mensaje de entrada, intentan introducir información a la brava, como dicen. Y no es la correcta, más si hasta validada una celda. Entonces, ojo con eso. Ahí al compañero, lo voy a mandar a leer ahí un manualito que tengo con el tema de validación para que, ¿verdad? Aquí tengo otro ejemplo, mira, Sergio. Imagínate que le digo valor entero entre 50 y 100. Sergio, si intento meter a esa celda que está validada con esta configuración, ¿el valor de 150 me lo va a permitir o no me lo va a permitir? Sergio. Yo creo que sí. Sí, 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 sí se lo va a permitir. Exacto. ¿Por qué? Porque los valores aquí, cuando decimos entre, exacto, y sí, porque están, porque se consideran. Es que el, el. Dígame. El entre es bien parecido a utilizar al igual o mayor que o al igual o menor que. Correcto. Y toman los intérvalos, los incluyen dentro del margen. Ya sin, ya 49 y 101, ya no entran. ¿Sí? Estamos. Tenemos otro de fecha, mira. A ver, ¿quién explica esta configuración? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Qué tipo de validación es? ¿Y qué es lo único permitido? Veamos. Ahí solo le va a aceptar fecha a partir del 2 de enero en adelante. ¿Y esta? ¿Esta fecha? No, porque dice mayor que. El 1 del 1 no se lo va a agarrar. Del 2015, ¿verdad que no? No, al menos que le ponga mayor o igual que. Correcto. Ya ves, Sergio, ya ves. Ahí estás tiendo la carita de, ah. Exacto, ahí estamos, Sergio. ¿Sí? Gracias, Tomás. Es correcto, ¿verdad? Solo son, solo me va a permitir en esa celda o celdas, fechas mayores del 1 de enero del 2015. ¿Sí? Fechas menores a esa, a esa que yo le he dado, incluyendo la misma fecha, no son permitidas. ¿Sí? No se van a ver, no se van a ver permitidas. Muy bien. Entonces, a diferencia de los criterios de validación mencionados anteriormente, ahora hablando de la lista, esta no necesita de un valor máximo o mínimo, sino que es necesario indicar la lista de valores que deseamos permitir dentro de ella. ¿Sí? Imagínense que se necesita seleccionar o sábado o domingo en una lista. Sí, permítanme. Entonces, nosotros solamente vamos a ver ese botoncito que ustedes ven ahí, donde dice sábado y domingo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese elemento que ustedes están viendo ahí, en donde solamente se va a poder seleccionar o uno o el otro, ¿verdad? E inclusive puede quedar hasta vacío, ¿verdad? Pero, como les digo, en algunos casos, cuando ustedes configuran esta parte, aquí puede ser o una coma o un punticoma. Esto también ya lo hemos visto anteriormente con ustedes, ¿verdad? En donde ustedes van a seleccionar, van a escribir el origen, ¿verdad? Usando, en este caso, el separador de punticoma, los que tienen punticoma como separador, y los de coma con los que tienen como separador coma. Diga, Sergio. Profe, disculpe. No sé si ya lo explicó, o sea que yo no lo creí, pero cuando dice origen, sábado, domingo, es decir, que cabe de esos intervalos, desde el sábado hasta el domingo va a tomar, va a tomar la lista. Sí, no, lo que va a pasar ahí, Sergio, es que solo me va a presentar la palabra sábado y la palabra domingo, ahí no hay intervalos. No sé si escuchó, lo dije hace un momento, por si no lo había escuchado, aquí está, mira, dice, miren, lo voy a volver a repetir, a diferencia de los criterios de validación mencionados anteriormente, les dije, la lista es diferente, porque no necesita de un valor ni máximo o mínimo, sino que es necesario nada más indicar los elementos de la lista que deseamos permitir dentro de la cera. ¿Sí? Entonces, aquí solamente se permite sábado y domingo. Ni uno más, ni uno menos que ese. ¿Estamos? ¿San Sergio? ¿Es don Sergio la cosa? Sí, profe, ahí estamos. Ok, entonces, ojo con esa parte, porque podría ser que nos, que no nos recordemos y estemos ahí como nos pueda pasar lo del compañero, pero qué bueno que el compañero ya preguntó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, cuando nosotros ya estemos viendo el elemento lista, fíjense bien, se nos va a mostrar como lo que tenemos en este caso, ¿Vean? ¿Sí? O sábado o domingo. Y nosotros vamos a seleccionar una de las dos opciones. ¿Sí? Entonces, dice por acá que para que la lista desplegable sea mostrada correctamente en la celda, deberás asegurarte que al momento de configurar el criterio de validación, la opción celda con lista desplegable esté seleccionada. ¿Sí? Son algunos tips que hay que considerar. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Sí? ¿No? Todo bien, profe. ¿No? Yo les digo así todavía no, pero no sé, ¿verdad? En la práctica, profe. Bueno, vas a estar pataleando, yo soy uno. ¿Y por qué vas a estar pataleando? A ver. ¿Por qué? Me cuesta, profe. Me cuesta Excel. No, así que, miren, vaya, fíjense bien, yo les voy a decir algo. Una de las cosas que debemos de tener en consideración cuando estamos trabajando con Excel es que no nos no nos no nos enfrastemos. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dicen, ah, esto yo no entiendo nada de Excel, ¿verdad? Fíjense bien, voy a usar un elemento ahorita para hacer la demostración y luego les voy a dar la tarea porque no quiero que se vaya el compañero Sergio de esa manera para, así que voy a explicarlo básicamente como de, como que si estuviera dando el básico, pues vaya. Ahí me van a disculpar los demás, pero sí creo que es conveniente por acá. Voy a, ¿ven mi pantalla de Excel que tengo ahorita? ¿Sí? Sergio, ok. Bueno, voy a explicar rápidamente estas celdas en verde que tengo yo acá fíjense bien, ¿sí? Las vamos a validar dependiendo de lo que me están pidiendo acá, miren, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo, me dicen, escribe, escribe un número entre 20 y 50, o sea, que en esta celda solo se van a permitir valores entre 20 y 50, ni 19 ni 51 ya son, ya no son incluidos. Entonces me vengo a la ficha datos y aquí en validación le doy click, miren, y aquí donde dice cualquier valor, le voy a poner cualquier valor a número entero, miren, ¿sí? Ahora, en la ventanita que aparece aquí hay unas opciones, ¿sí? La que mejor me conviene a mí es porque dice entre, es la primera, ¿sí? Así que la dejo ahí. Si usted necesita algún otro elemento que que pueda utilizar, lo puede desplegar desde acá. Si no está entre, si está igual a, si no igual a, si está mayor que o menor que, o mayor o igual que, o menor o igual que, dependiendo de la circunstancia. Entonces, en este caso le voy a decir entre, para que pueda tener el ingreso desde 20 hasta 50. Entonces, ¿quién es el valor mínimo? 20, miren, ¿quién es el valor máximo? 50, miren, ahora le doy aceptar. Y la celda aparentemente no tiene ningún cambio, pero sí, internamente, ella ya posee una validación. intento ponerle 35, ah, si se puede, miren, ¿por qué? ¿Por qué? El 35 está, el 35 está entre 20 y 50, pero si yo le pongo 55, miren, me tira un mensaje de error, porque ella 55 es mayor de 50, ¿sí? Entonces, no está dentro del rango que yo he dado. Y si le pongo 15, tampoco, miren, ¿sí? Vamos con el siguiente, este es con fecha, fecha entre el 1 de enero del 2022 al 31 de marzo. Aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner hasta la fecha de hoy, 28 de agosto, miren, ¿sí? Entonces, venimos acá, lo mismo, miren, datos, validación, y aquí cambiamos cualquier valor a fecha, miren, y como también me dice entre, dejo este dato como entre, miren, y pongo las fechas en el siguiente formato, miren, 1 del 1 del 2022 es mi fecha inicial y 28 del 8 del 20 23 es mi fecha final. Preguntas, Kelvin, ¿podría introducir no tan tranquilo, no, por ejemplo, ¿podría introducir una fecha en esa celda como por ejemplo el 31 de octubre del 2020? No, 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 porque la inicial es 2022 a partir de eso, o sea, exacto, exacto, muy bien, Juan Carlos, diga. Profe, este, y si no marcamos esta casita que dice omitir blancos, ¿qué es lo que sucede? Lo de omitir blancos es, por ejemplo, cuando quedan algunas celdas en blanco, esto se habilita más que todo cuando tenemos, cuando tenemos varias celdas, ¿sí? Y nos queda alguna opción en blanco, entonces, que no haga nada, ¿sí? Porque si podemos nosotros, si le damos omitir en blanco y le quitamos esa opción, podría ser que permita el ingreso de información, ¿verdad? A una, a una celda, pero casi siempre, casi siempre le permitimos la opción de omitir blancos para no, para evitar ahí, este, que la celda pudiese permitir o no algún elemento así. Ah, ok, ok, sí, como en algún formulario, ¿desea responder o prefiere omitir esta respuesta? Ajá, entonces, y dejarlo en blanco. Exacto, aunque va a estar asegurada con la, con la validación, pero le vamos a decir que se pueden, en este caso, omitir las opciones en blanco. Por ahí había, en el manual, ustedes pueden encontrar la respuesta a esa pregunta que me dice el compañero, ahí está, porque se da también una explicación un poquito más, más técnica, ahí la pueden buscar en el manual. Oye, al compañero. gracias, profesor. Ok, entonces, ahora le damos aquí a aceptar, ¿vean? Entonces, yo ya no puedo introducir, por ejemplo, uno del, uno del 2020, porque ya me tira mensaje de error, ¿vean? Y si pongo la fecha de mañana, tampoco, ¿sí? Entonces, ahorita, si ustedes se fijan, estas dos celdas no tienen ningún, no me muestran ningún mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo he configurado. Entonces, miren, vamos a venir acá, un número entero entre 0.0 y 10.0, miren, venimos a datos, validación, y de cualquier valor pasamos a decimal, miren, y aquí le dejamos eso de entre, y ponemos 0.0 a 10.0. Ahora le voy a poner una etiqueta de mensaje, miren, ingresa, le vamos a poner como título, y luego vamos a decir, en la presente celda, ingrese un valor decimal entre 0.0 y 10.0, ¿sí? vean esto, esto es lo que dice en ingreso, y esto es lo que dice en la ventanita, vamos a ver qué pasa acá, le vamos a ver aceptar, miren, cuando yo le dé clic a la celda, aparecerá esa ventanita, o ese tag, ¿sí? Y ya me dice, ah, aquí tengo que escribir, dice, un un número decimal entre 0 y 10, le voy a poner 8, ah, aquí, el detalle está de que 8 me lo toma porque está dentro del margen, y Excel me le pone los decimales, ¿ya se fijaron? Ahora, si hubiera puesto, por ejemplo, 11, ya no está dentro, ¿sí? Por ejemplo, 8.75 me lo permite, ¿eh? 0.50 me lo permite, ¿no? ¿Sí? Estamos. Muy bien, vamos con la otra que es con la que nosotros íbamos a trabajar básicamente en esta clase, ¿sí? Es la lista de la herramienta, ¿sí? En este caso yo voy a hacer uso de otra hoja, miren, ¿sí? Que está en una hoja llamada BD y me voy a posicionar acá. Pónganme mucha atención a este proceso. Me voy a ir a la ficha de datos, validación, y aquí en validación lo voy a decir lista, miren. ahora aquí en origen yo tendría que escribir uno a uno las herramientas separadas por punto y coma, pero no lo voy a hacer así ahora, le voy a dar clic acá y ahora me voy a venir a BD y voy a seleccionar mis elementos, miren, ¿sí? Estamos. Ahora lo que vamos a hacer es que regresamos aquí y le damos a aceptar, miren. Y vean, ya le aparece esto a la celda, miren. No le puse nada, entonces voy a regresar, mensaje de entrada y le vamos a dar selecciona. Haz clic en la herramienta de tu elección, le vamos a poner solo por mencionar a ver. Y le damos a aceptar, miren. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el mensaje de error. Nuevamente en la misma celda clic y le vamos a dar acá. ¿Sí? Hay tres íconos, alto, advertencia y el último es información. Los tres son tres niveles, no solamente para que muestren un estilo diferente de ícono, ¿sí? Sino que les quiero explicar rápidamente en qué consiste esto. por ejemplo, si escogemos información, escuche bien lo que voy a decir, si escogemos información en el estilo de mensaje de error y usted introduce un valor erróneo al permitido, Excel le va a permitir ingresar la información y le va a decir, oiga, don Tomás, eso que está ingresando no está correcto, desea agregarlo sí o no, entonces le va a dar las opciones para agregarlo aunque esté malo, aunque Excel esté diciendo que esté malo, ¿sí? Pero sólo le va a informar, si usted dice que sí, lo que usted introdujo erróneamente en la celda se va a quedar almacenada en la celda. Vamos con el siguiente, el de advertencia. En el de advertencia se parece bastante tal de información porque le dice, don Tomás, eso que usted ingresó no es válido, ¿sí? Desea reintentar o cancelar, oiga, reintentar para qué, para poder, para volver a poner una información correcta o cancelar para no ingresar el valor a la celda, ¿sí? Y la última, alto, está así, si lo que usted está ingresando, don Tomás, está incorrecto, Excel le va a decir lo que usted está ingresando, intentando ingresar, no es válido, don Tomás, entonces, reintento, ¿sí? me doy a explicar con las tres formas, lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a poner información, intento le vamos a poner, ¿sí? Bueno, no le vamos a poner mejor mensaje, pero sí le vamos a poner aquí en información, miren, le vamos a dar aceptar y ahora yo tendría que seleccionar cualquiera de estos, pero si yo borro y pongo tinajo, miren, ya me tiró este mensaje, ¿no? El valor no coincide con las restricciones de validación definidas en esta celda, si le doy a aceptar, miren, agregó el texto que yo le puse y este texto no está en la lista, en esta no está, ¿sí? pero me la permitió, miren, ¿sí? ¿Se comprende lo de información? Ahora le vamos a cambiar a advertencia, miren, vamos a volver a poner tinajo, miren ahora la ventana, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, ¿desea continuar? ¿Sí o no? Si usted le dice que sí, miren, lo mismo que la anterior, la anterior fue más que flexible, este por lo menos le preguntó si quería agregar la información o no, miren, y si le doy que no, ¿ves? Me da la opción de reescribir, ¿sí? ¿Ves? O cancelar, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría ahora si vengo y le cambio la restricción a alto? Mira, le voy a intentar introducir tinajo, este valor no coincide, el mismo mensaje porque es por defecto, yo lo puedo modificar, reintentar o cancelar, si le doy reintentar, el texto que yo introduje me va a permitir editarlo, borrar y editarlo nuevamente, pero si le doy cancelar, cancela el ingreso de información a la celda, miren, ¿sí? ¿Ven? Porque solamente se permiten estas opciones, ¿Ven? Ahora sí le voy a poner mensaje de error, miren, error, la herramienta la herramienta ingresada es inválida le vamos a poner, ¿sí? Y le vamos a aceptar. Vean, si le quiero meter carretillo, ah, ese sí está, perdón, carreta, miren, error, dice, y me pone un texto que yo lo escribí, miren, la herramienta ingresada es inválida, reintentar o cancelar, no lo voy a dar cancelar, hay disculpas en el Excel, me equivoqué, soldador era, ¿sí? Sergio, ¿se comprende lo que hemos, de lo que hemos visto el día de hoy con esto? Sí, profe, pero ya en la práctica no tiene problema. Ok, muy bien. Y no voy a pedir SOS. Vale, SOS, me va a decir esto. Vale, muy bien, vamos a ver la que les competí a usted, vamos a ver si a, 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 permítame, creo que no era eso. o si era eso. Bueno, si era eso, ahí disculpenme. Pero la vamos a reducir un, como solamente van a hablar, ya me acordé. Vaya, miren, vamos a borrar esto. Les voy a explicar la tarea en lo que consiste, miren, ¿sí? Aquí tenemos dos, quiero ver, doce actividades para un ciclo. Este es un listado de, de alumnos para la carrera de Ingeniería en Tecnologías Mineras y esta es la asignatura de Sidometalúrgica, Sidometalúrgica, perdón, ¿sí? Entonces, tenemos acá a 41 estudiantes inscritos en esta materia. Entonces, yo lo que quiero es lo siguiente, miren, quiero que por favor acá la nota final, ustedes me la van a encontrar con un promedio, ya no vamos a usar esto de acá arriba, ¿sí? ya se la voy a mandar, ¿sí? Ok, entonces, permítanme, ¿sí? Entonces, estas notas, la nota final, o sea, la nota final que van a encontrar acá, ¿sí? Es un promedio, ustedes saben cómo calcular un promedio con una función, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto no será problema acá. Si lo hubiera hecho como lo teníamos antes, ahí sí me hubiera ido un poquito complicado. Entonces, fíjense bien, van a validar las celdas de las notas, ¿sí? Que solamente permitan notas entre 1, perdón, entre, sí, entre 1.0 y 10.0, miren, ¿sí? ¿Cuáles son esas celdas? Son todas estas, miren, miren, todas estas, desde tarea 1 hasta parcelo ordinario 2, deben ir validadas con, de 1 a 10. Eso es decimal, ¿sí? Validar las celdas en decimal de las notas. y tiene que permitir solo desde 1 a 10. Si yo le intento poner 0, no me puede, me tiene que mandar un mensaje de error. Enviar mensaje de error. La nota ingresada es inválida. Ahí les doy el mensaje, miren. Ahora, el concepto, ¿sí? Quiero que no lo vamos a hacer por esta tabla, miren, ¿sí? Lo voy a dejar ahorita ahí, pero no va a ser así. Quiero que hagan una lista de validación con E, M, D, B, ¿cuál es el otro? R, y N, M, ¿sí? O sea que aquí yo voy a venir y como docente voy a decir a María Álvarez Cuartaz, entonces le voy a poner la nota de concepto. Yo como docente no tiene nada que ver con la nota final. ¿Sí? La función sí anidada podemos usar en eso. Sí, pero como la idea ahorita es practicar con la validación, entonces van a validar esta columna de concepto como una lista. ¿Estamos? Ah, ya sé cuál. Como una lista. Aquí le estoy poniendo lista de validación. Aquí le voy a poner para el campo concepto. Uy. Y por último van a rellenar con notas la nómina. O sea que al final me lo tienen que entregar con completa y hacer la selección del concepto según su criterio. O sea, ustedes van a ser el docente ahí y ustedes lo van a hacer. Entonces, al final esta tabla me la van a entregar llenita. ¿Sí? Así que ahí dense gusto, tómense su tiempo, ¿verdad? Para llenarla y les doy libertad de que le cambien como usted el estilo. Si la quieren convertir a tabla, conviértanla. Si le quieren agregar el estilo de tabla, háganlo, ¿verdad? Todo eso está permitido. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Ejercicio? Aquí lo tengo como once, pero no es once. ahorita se los se los doy. Pregunta ahí en el chat que si es con las notas que nosotros queremos. Sí, sí, sí. Es con las notas que ustedes quieran. Ustedes van a ser los profesores y ustedes lo van a evaluar, ¿verdad? Así que ahí se los mando. Descárguenlo, por favor, y revísenlo antes de que nos vayamos a retirar. por favor, solamente, y lo voy a mandar al grupo de WhatsApp también. ¿Me confirman si ya les cayó, por favor? ¿Ya? Ok. Bueno, antes, ya para ir finalizando, ¿verdad?, con la sesión del día de hoy, solamente quiero invitarlos a que realicemos las actividades de los laboratorios. En esta semana tenemos creo que solamente son tres laboratorios, ¿verdad? Así que vayan haciéndolos tranquilos y quiero que los hagan tranquilos porque el día jueves, ¿sí? El día jueves hay que entregar el examen de medio curso, ¿sí? Perdón, el... Ay, perdón, es hasta la otra semana, perdón, yo estoy adelantándolo con ustedes. Perdón, hay que ir adelantando nada más con los laboratorios de esta semana, ¿ok? Es la tercera ya. ¿Ok, chicos? Y no se les vaya a olvidar por favor ahí cómo se llama con la entrega porque he visto muy pocos, muy pocas personas en el DRAI que han subido los ejercicios, no sé si han tenido problemas o recuérdense, no es obligatorio, no es obligatorio, pero yo los estoy evaluando ahí, ¿verdad? Porque no hay una forma en donde yo los puedo evaluar prácticamente, en la práctica. Perdón. Así es que les pido por favor, diga, Angélica, perdón. ¿Qué le iba a decir que yo subí los documentos el sábado en la noche o el domingo a la madrugada, no recuerdo, pero se me olvidó hacersele un solo documento, le mandé ejercicio por ejercicio. No, tiene que ser en un solo archivo, Angélica. Le voy a dar tiempo todavía para que lo pueda regular. Para unirlo, nada más. Sí, 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 solo los mandé nada más y no me acordé que le quería preguntar si los dejaba así o los volví a arreglar así, a unirlo a un solo documento. Sí, lo que pasa en esto, miren, le voy a, gracias Angélica por la participación y eso y la duda. Bueno, yo les quiero comentar, como no es, como no es una cuestión de obligación, yo siempre les trato la manera de que sí se involucren con este, con esos ejercicios, es para ustedes, no es para mí, para mí, esto es algo extra que yo me estoy echando, digámoslo así, a la, ¿cómo se dice la palabra? De trabajo extra, digámoslo así. Esto no lo tendría que estar haciendo. Yo lo hago por principios, porque a mí me gusta que el día de mañana me digan, ay, y usted le dio clases a la mental, sí, ay, pero no aprendió, fíjense, yo era así, ¿cómo está? No, 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 a mí me gusta que siempre queden esas cosas bien claras, bien hechas, eso es como que lo más importante, ¿verdad? Porque, acuérdense de que uno al salir de esto, uno va a ir a trabajar, ¿verdad? O está trabajando, ¿verdad? Y obviamente, este, que alguien le pregunte, mira, este, ¿sabes hacer esto? Y diga uno que sí, y después de la hora de la hora, no, fíjense que no me acuerdo o no me enseñaron, o sea, el que queda mal ahí es el docente, por decirlo así, ¿verdad? Pero yo por eso siempre los invito a que le den una oportunidad a los ejercicios, porque solamente ahí puedo saber yo si están aprendiendo o no, ¿sí? Allá en el, en el, en la plataforma no puedo ver eso, o sea, yo veo como, como las personas realizan los ejercicios y los laboratorios y los aprueban, porque la idea es que los aprueben, ¿sí? Pero será verdad, voy a poner un ejemplo, don Tomás, pero será verdad que don Tomás está aprendiendo a hacer los ejercicios, ¿cómo puedo darme yo cuenta en la plataforma? Ahí no puedo. No sé si por, si me logran entender la razón por la cual, y fíjense, les voy a decir la verdad, soy el único inscriptor que hace esto en inglés corporativo, mis compañeros solamente dan la clase, dan la demostración y se acabó. No sé las que estuvieron con otro tutor, don Tomás, usted no estuvo, ah no, usted no, la verdad, Kelvin, usted es también primera vez, ¿verdad? No, 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 yo estuve antes, yo estuve en el básico también. Ajá, ¿y el tutor cómo daba la clase? Así, medio. No, mire, para nada, o sea, realmente es muy diferente, yo aquí le puedo decir que se ha aprendido un gran montón de cosas, pero porque, por eso mismo lo que usted dice, que lo practicamos, porque como la plataforma de la otra, puede uno como, si se equivocó, a ver, hacerlo otra vez, al final uno se puede ultimar y ahí, no pasa nada, ¿verdad? Exacto. En cambio con los ejercicios uno practica conciencia. Exacto, entonces, de eso, de eso es lo que yo trato de la manera, porque fíjense que lastimosamente es un punto que estoy, que ya inclusive hice unas observaciones a la factura, a los encargados de la plataforma, para explicarles que por qué no se migra la plataforma a otra, un poco más de carácter educativo. Esa es bastante buena, pero en cuestión de videos y todo eso, la metodología no se aplica mucho ahí y no hay libertad para el tutor, entonces, yo en este sentido, yo por esa razón me he tomado el atrevimiento y menos mal no me han llamado la atención, porque les ha parecido también, ¿verdad? Esa forma, ¿verdad? Vaya, él sí dice, perdón, no entendí, él sí, en el básico no me dejaban ejercicios, solo era la clase, correcto, o sea, es lo que les digo yo, o sea, yo como tutor, como responsable de este grupo, me doy cuenta que están aprendiendo cuando yo veo sus libros y hojas de cálculo con los ejercicios, ¿verdad? Entonces, el tutor puede tener una percepción, pero no es lo mismo a ver, igual yo los puedo evaluar, inclusive, imagínese, Natalie me manda un ejercicio y un ejercicio se equivocó, yo le mando, le digo, Natalie, esto se equivocó, pero esto se hace así, hay retroalimentación, ¿sí? Entonces, todas esas cositas, como les digo, yo por eso les comento, ¿verdad? que hagan un esfuerzo pequeño, un más, un poquitito más de lo que están haciendo para los ejercicios, porque ahí es donde vamos a saber si de verdad se está aprendiendo o no, ¿sí? Básicamente, eso es mi, el plus que yo como tutor les doy a este curso, ¿sí? Y espero yo, la verdad de que, pues, lo poco o lo mucho que ustedes estén desarrollándose acá, pues, sean para provecho de ustedes, pero yo sobre todo, eso es lo más, lo más importante que yo les puedo, les puedo dar como herencia, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, les pido ahí que hagan su esfuerzo y quien no pueda, pues, también, mire, porque yo no voy a proveer, porque, me, hago lo, hago hasta demasiado con estar en la clase, pero acuérdense, es una inversión que se está haciendo. Diga, Sergio. Profe, una consulta, ¿y esa página habla de virtual, click, es tuya o web? Sí, pero aquí no puedo hablar de eso porque me puede llamar la atención, pero como estas son mis presentaciones, ¿verdad? Entonces, chéquela y me avisa. Así que, les agradezco mucho, chicos, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana, así que, traten de hacer el ejercicio. Gracias, buena noche. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.